Acababa yo campeón de Canarias de descenso, no podía ser de otra manera. Nuestro ciclista, Raed del Más Internacional, se ha acercado a Aruca y se ha ganado el campeonato de Canarias. Felicidades, Freddy. Muchas gracias. Cuéntanos qué tal han sido los dos descensos, cómo han sido esta prueba. No, la verdad es que he venido aquí a correr la primera vez a Aruca y muy guay el circuito. Un circuito largo y muy técnico y, hombre, es muy difícil porque he estado un poco suelto todo y era muy fácil fallar. Pero bueno, la verdad que he ido bastante fino todo el fin de semana. Entrenando mucho, he estado un poco cansado porque he estado entrenando mucho esta semana y tal. Y bueno, al final pude tener una bajada perfecta y guay. Aquí es un buen ambiente, ya lo vimos por ahí. Mira, Edi, te cuesta mucho bajarte porque acabas de venir de la Copa del Mundo, de esas competiciones con tanto nivel a un campeonato regional. ¿Cuesta adaptarse, te cuesta bajarte un poco el nivel o no? No, no, la verdad que aquí, hombre... Me refiero a que acostumbrado como estás a correr en esos circuitos, con esos seguimientos... No, no, siempre para mí toda carrera se disfruta a tope y... No, no, en aquellas carreras está claro que eso es mi sueño y ahí estoy... Que flipas, pasándolo muy bien, pero la verdad que aquí es otro concepto totalmente diferente. Vengo más bien a hacer pruebillas para estar a tope ahí y tal. Y estas carreras, la verdad, que me valen de mucho porque quito un montón de presión de encima y tal. Y puedo verme mucho más a tope. Entonces, luego ahí en las carreras, pues, va subiendo escaloncillos, ahí y aquí, siempre variar. ¿Este año qué tal te está yendo? ¿Estás contento con cómo te va? Bueno, no ha sido mi mejor temporada, pero bueno, como pintaba al final no lo he hecho tan mal. Estaba ahí como siempre, más o menos. Y nada, a ver, el año que viene, siempre a tope, esperando el momento. Ahora has venido aquí para Canarias, vas a estar mucho tiempo por aquí, ¿aún ya te quedas aquí? Sí, ahora está un mes y algo, voy a preparar Badlisoles. Muy bien. Quiero ver si puedo hacer un resultado un poco mejor que los que he hecho esta temporada. Y nada, a tope, entrenar a tope ahí, a sufrir para no disfrutar. Bueno, pues, muchas gracias, felicitarte por este nuevo campeonato de Canarias. Y nada, te seguiremos por esas carreteras, esas pistas de dios. Pues nada, muchas gracias a Pedaleando por Canarias y a mi patrocinador, Eva de Bici, Mondraker y Montravi. A de Bici, estará contento también en el remisio. Y a tope, a darle.